Mi Concepción, Concepción, Chalico 5, Alfa Condito, mi nombre es Óscar, estimado amigo, tu QR, por favor, comprendido que está en un QSO con el amigo Reynaldo en Comé, acerca del operativo que se va a revisar a la 19, la QSO del Ángel 2, Alfa, Alfa. Ya, tú y Óscar, parece que tú nos estás en conocimiento de que todos los días del año, en 7.080, a la frecuencia en que estamos ahora, se realiza un operativo de la Federación de Cluj, de Radio Compromiso, de Chile, para mantener activas las redes de emergencia cuando se necesita el caso, ya que aquí en Chile siempre estamos con problemas, siempre tenemos trajeos, así que todos los reoficionados, son los primeros que salimos cuando hay algún evento de ese tipo. Y para mantenerse unidos, atentos, con los equipos profesionales y todos, es que se recibe un operativo de año. Y los días domingo, se hace un boletín, en el 7.050, a las 11 de la mañana, de 11 a 12. No sé si estoy hablando de más, pero yo tenía ese subjetivo, cambio. No sé si estoy hablando de más, pero yo tenía ese subjetivo.